Le damos la bienvenida a Arcángel, la maravilla con nosotros en vivo aquí en el Focke Radio Show. Saludos hermano, ¿cómo estás? Hola, 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 muy buenas noches a todos. Bien contento de estar aquí nuevamente y ya tú sabes, tenemos un álbum nuevo afuera después de dos años, si no me equivoco, que no lanzaba un álbum. Hicimos este proyecto, el cual es una nueva etapa de este servidor porque es mi primer disco como productor. O sea, aparte de artista, yo fui el que organizó, el que tuvo la idea y literalmente nos tardó dos años hacer esto porque hay muchos artistas también muy exitosos. Y si a veces yo no tengo tiempo, ¿por qué ellos no tan bien? Pues ellos trabajan tan bien. O sea, literalmente fue un CD que no se compartió con ninguno de los artistas a horas de estudio, cada quien grabó por su lado. ¡Wow! ¡Wow! Y mira la química que musical, ¿no? Que impregna este disco. Un disco que ha sorprendido a muchos. ¿Por qué featuring en el disco? En su mayoría, ¿no? Porque en el álbum que yo voy a sacar el año que viene, voy a incluir 13 temas totalmente solo. No voy a tener colaboraciones. Por eso fue que quise... Aparte de que el otro disco es algo muy personal mío. Se llama Historia de un Capricornio. Son mis historias. Yo soy Capricornio. Nadie, ningún otro artista puede contar mi vida de la manera que yo lo voy a hacer. O sea, que estaría siendo totalmente de más. No quiero menospreciar a ninguno de mis colegas, pero este proyecto lo quiero hacer. Y para que el público cuando vengan con eso, yo tengo ya esta balita diciéndole, bueno, le produjo un disco con 18 temas con otros artistas. Ahora yo creo que yo me merezco estos 13. Yo decir lo que solamente yo puedo decirle. Tú sabes, Melvin, que queremos darte las gracias en nombre del género urbano completo, dominicano. Incluiste a Vaqueró, incluiste a Mozart de la Para también en este disco. Creo que es el primer artista de renombre internacional así que incluye realmente a artistas dominicanos en su disco. ¿Por qué Vaqueró y Mozart? De hecho, salía Miguelo también. Pero Miguelo, vuelvo y te digo, muchos de los artistas pues también tienen... Están full de trabajo, sí. Y o sea, a veces es muy difícil cuando un artista es muy exitoso a nivel de presentaciones. O sea, si siempre se está presentando, es lógico que no haya horas de estudio, ¿me entiendes? O sea, que con Miguelo pues yo lo entendí porque, guau, es un artista súper exitoso y pues no pudo. Pero ya de hecho nosotros creo que nos está yendo tan bien. No quiero mencionar a nadie, pero nosotros vendimos más copias de preventas que lo que muchos reggaetoneros salen y venden. O sea, que literalmente el disco está número uno en venta con la versión explícita y la versión limpia está número cuatro. O sea, que literalmente estamos en las top cinco posiciones de la música urbana con el mismo disco, con el mismo. Pasa que hay uno que dice malas palabras y el otro que no. ¿A qué tú crees que se debe el éxito en la preventa del disco? ¿Usaron una estrategia mercadológica nueva o simplemente la gente, tú crees que tenía hambre de Arcángel con la mayoría de esos artistas que están en el disco? Como siempre, mira, nosotros, lo que es mi equipo de trabajo y mi oficina, aparte de la música, que de eso me encargo yo. Yo tengo personas que trabajan que su proceso creativo en cuanto para este servidor que está aquí comienza desde que ellos abren los ojos. Yo tengo dos personas que todo el tiempo están pensando qué puedo hacer para vender la música de este tipo que es tan a veces tan revolucionario, como digo yo. Bueno, mira, los requisitos para una buena preventa es que mínimo tenga más de 20 días. Hay otros colegas que salen y solamente tienen tres días de preventa y a los tres, al cuarto día ya te venden el disco. Sí. Y nosotros hicimos un muy, muy buen trabajo de promoción en lo que es las redes sociales, inyectándole esa hambre al público de que, o sea, yo siempre lo hago. Yo soy un artista que yo brillo por mi ausencia porque yo hago un disco y yo no me tardo, porque es que todas las canciones literalmente las compongo yo. Y, o sea, yo necesito vivir y tener tiempo para yo poder componer cosas que sean interesantes. Cada vez que yo saco un disco, actualmente nos va bastante bien porque yo creo esa hambre en el público, ¿entiendes? Y sí, yo me mantengo colaborando con otros artistas. Es lo que sale lo mío. Bueno, este proyecto tiene mucha gente exitosa dentro de él, ¿entiendes? Yo no puedo coger todo el mérito, aunque fui yo quien tuvo la idea principal de yo colaborar con los favoritos de los fanáticos hoy en día. Sí hay mejores artistas de mejor renombre, pero no son los artistas que están sonando hoy en día. No son los artistas que los niños de 14 y de 13 años son los que son con ellos. Sí, ¿entiendes? Hay mucha leyenda en el reggaetón que tiene su nombre y su respeto. Las personas, los artistas que salen en este disco de alguna u otra manera, directa o indirectamente, son las personas que yo considero que son los favoritos del pueblo a nivel internacional o no importa donde sea. Aparte de que yo estudio mucho, yo soy un analista de mi propia música y yo soy fanático también de otros colegas. O sea, ¿quién mejor que yo para yo decir? Después de todos los estudios que hicimos, escogimos a todos los artistas con pinza y de todo tipo de generaciones. Estas hay un hileno que pertenecen, son parte como de la segunda generación del reggaetón. También tenemos los más nuevos. Ahora mismo aquí son artistas que no se conocen mucho, pero es el proceso que nos toca a todos los reggaetoneros de cuando estamos locales en nuestro sitio. Ahora mismo sacamos a Pucho. Pucho es el reggaetonero del momento ahora mismo en Puerto Rico. Sí, está súper pegado. Está Alexio la bestia también. Que ellos dos ahora mismo, la calle es de ellos. Y para mí, lo tuve que hacer porque es que esos dos chamaquitos me acordaron mucho a como yo empecé. Ahora mismo esos chamaquitos que están teniendo 15 shows semanal en Puerto Rico. O sea, se están quedando con... Y era necesario incluirlos porque, aparte de que a mí me encanta ayudar a la gente, ¿entiendes? Y más si son talentosas. Estos chamaquitos para mí representan la nueva generación del reggaetón. O sea, y también, aunque muchas personas, vuelvo y repito, a nivel internacional, aún no los conozcan. Ellos para mí son de los favoritos del reggaetón porque ahora mismo están cautivando la isla completa. Si tú te pegas en Puerto Rico, en el reggaetón, tú te vas a pegar en todos lados porque es que todo el mundo está pendiente a ver qué es lo que sale de allí. O sea, Puerto Rico, no importa que haya sido desplazada a nivel de consumo por Medellín, que Medellín es la actual capital del reggaetón. No es Puerto Rico. Hablando de la capital del reggaetón, Medellín, Colombia. Sin lugar a dudas, los artistas colombianos del reggaetón están teniendo una resonancia internacional enorme. ¿Se la ha puesto difícil a los reggaetoneros borriguas? ¿Tú sabes lo que pasa? Es que nosotros dimos tanto problema en esta música por ser los originadores de ella que muchos de nosotros somos difíciles a la hora de cuadrar un negocio. ¿Entiendes? Porque yo soy uno de los más difíciles. Tú hablas con los grandes disqueros y te dicen, wow, es que sentarse con ese muchachito. No, lo que pasa es que yo soy una persona que vengo del bajo mundo y yo no puedo darle a ganar a otra persona más por mi talento, por ese sacrificio de esa payola y de eso, porque con payola no se vive. Tú no puedes ir al supermercado y hacer una compra de mil dólares y decir, yo me gané este premio. Ustedes van a decir, con razón, págamelo porque tú eres tú. Tú tienes mucho. Hay muchos artistas que prefieren ese sacrificio. Yo soy un tipo que así, no quiero que me den ningún premio porque el premio que yo quiero es mi dinero en el banco y la seguridad que yo tengo que no voy a volver a donde salir. ¿Entiendes? Yo conozco muchos artistas con la pared llena de premios y hoy en día tienen problemas de pensión alimentaria. Venden Grammy y compran los pampas al niño. Entonces, ¿entiendes? O sea, hay que hacer un sacrificio para poder estar ahí. Es un sacrificio demasiado grande porque hay que darle mucho por ciento a mucha gente que no tiene el talento tuyo, que no pasa las malas noches tuyas, que no se pasa montado en un avión como tú. Entonces, ¿por qué? Al hombre del oficial judío, que esos son los que dominan la industria disquera, son personas que no les gusta ni el reggaetón. ¿Entiendes? Son personas que ni uno mismo les cae bien, pero tenemos que bragar con ellas porque son males necesarios. Aquí te llevo. Ellos tienen una imagen muy limpia. Los colombianos son niños de bien. Nosotros arrastramos muchas cosas del bajo mundo, que si el lavado de dinero, que si aquello que los gantes la han invertido en el reggaetón. Estas personas vienen con una imagen familiar y demasiado buena que las disqueras hace tiempo estaban buscando artistas así. Estaban cansados de los reggaetoneros puertorriqueños. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos inventamos el movimiento, nos pusimos muy problemáticos en cuanto hablando al negocio. O sea, ya exigimos demasiado. Cuando el económico. Cuando los niños llegan nuevos y les dan un mejor negocio. Lo que sea. Les dan unos negocios 360 donde se buscan, que yo jamás y nunca, a mí no me interesa. Yo a nadie le voy a dar. O sea, yo no cuadro con esa gente. A mí déjame, a un artista pirata, que a mí hay que respetarme donde quiera. Por los siglos de los siglos en esta música, se va a tener que hablar de mí. Por la música que yo he hecho. Pero después, vuelvo y te digo, y van a seguir llegando. Todavía faltan más. Estos niños tienen un hambre distinto a la que pueda tener yo o otra persona que al igual que yo venga del bajo mundo y que se tuvo que haber por lo que yo tengo hoy. No los van a hacer. Estos niños sí se pueden dar ese lujo. ¿Entiendes? Porque no vienen del mundo que vino uno. ¿Entiendes? Vienen de otra sociedad. Vienen de una mejor crianza. Vienen que sí. Ellos dan su brazo a torcer de una manera que ningún otro reggaetonero lo va a hacer. Mira algo, Arcángel. Hay, bueno, parámetros que yo he visto dentro de este movimiento de reggaetón en el que yo veo que hay algunos artistas que solamente hacen escenarios de estadios. Veo otros que hacen escenario en discoteca. Sé que hay un asunto de precio, pero sé que también hay artistas que es que simplemente se limitan. ¿Entienden? Es que eso le resta a ellos, no sé, quizá, altitaje, verse en una tarima. Porque yo veo que tú has llegado al nivel que han llegado todos los artistas, has sonado en todos los países que han sonado los otros, pero tú sigues haciendo tu show en discoteca normal. Porque por la plata va a ir el mono. ¿En tu cuarto? Y yo soy King Kong. O sea, yo no puedo, vuelvo y te digo, esos artistas que nada más quieren estar cantando en sitios grandes, ¿cuántos shows hacen? Uno cada tres meses, dos. Hablamos del evento de Daddy Yankee y Don Omar. Eso fue un espectáculo que le hacía falta a la música urbana. Más de ellos dos. Donde yo te diría que esto pudo ser como un refresh, un nuevo comienzo para ambos. Y de aquí, o sea, ellos van a hacer muchísimo dinero porque ya eso lo quieren comprar en otros países. Y ahí es que está la magia de eso. Último por mí. Regresa el Choli. Alcángel, ¿qué fecha tienes? Estamos pensando para el 29 y 30 de abril. Vamos a hacer dos fechas ahora. Mi primera vez en Puerto Rico. Ojalá Santiago Matías se motive y vaya a Puerto Rico en esta vez. Yo le invito a él un montón de veces. Y este concierto promete mucho porque es el concepto exacto del disco. O sea, vamos a cantar el primer tema hasta el último y vamos a tratar de tener a todos los artistas en el mismo escenario. No han salido bien los favoritos y ya se está hablando de los favoritos dos. El público se ha quedado con algunos featureings. ¿No, Melvin? Se hubiera encantado que salieran en el disco uno. ¿Tienes en mente tú realmente en hacer los favoritos dos? Yo acabo de comenzar mi sueño. Yo soy mejor productor que lo que yo soy de intérprete. Porque es que las ideas mías se acabo. Yo digo, mi proceso creativo también comienza desde que yo abro los ojos. Y yo tengo tantas ideas para otros artistas. Y tengo tantos proyectos grandes en mente que... Yo acabo de comenzar mi sueño con el pie derecho. Yo acabo de producir mi primer producto como productor musical y ejecutivo dentro del proyecto. Y literalmente la mente que creó todo esto fue este servidor. Y yo lo voy a seguir haciendo. Esto es como... ¿Te acuerdas de Dinoi? DJ Yeri, volumen uno, volumen dos. Ahora es volumen dos favoritos hasta que se acaben los números. ¿Cómo es tan creativo una persona que viaja tanto, que tiene tantos eventos, que tanto por ciento de esto? O sea, que está pendiente de tantas cosas de la música. ¿Cómo también le llega a la cabeza esto? Por ejemplo, producir un álbum como este con unas colaboraciones tan importantes. Es que yo cultivo mi mente, ¿entiendes? Yo soy un tipo que yo leo. Yo soy un tipo que... Yo trato de rodearme con personas que sean más inteligentes que yo. ¿Entiendes? La presión ya muye. Yo soy un tipo de que yo voy a ver, ok, tenemos una amistad, pero la amistad de nosotros no va a fluir tanto si tú no me enseñas a mí algo. Es lo que te digo. Es como que... Yo ando con gente que representan hélice en mi vida, no ancla. Yo tenía muchas anclas antes, ¿entiendes? Y todo era negativo. Desde que yo... Tuve la madurez de darme cuenta de que yo necesitaba una persona que sabiera más que yo del negocio. En este caso es el señor Rafi Pina. Desde que yo tuve esa madurez y pensé y dije, espérate, tengo que dar mi brazo a torcer porque mi mamá y yo estamos haciendo un trabajo exacto, pero llegaba un tiempo que ya no teníamos más. Hay algo que vale más que el dinero en esta industria que son las conexiones y las influencias. A lo mejor algo que a otra persona lo van a romper por ahí, le van a pedir 100 mil dólares. A esa persona que tiene más y que sabe más, ese favor sale en 20. Y eso es lo que pasa. Entonces yo llegaba un tiempo que todo el mundo decía Arcángel, Arcángel, pero Arcángel era... No subía más de ahí. Era como que ¡bum! Y era porque mi mamá y yo se nos habían acabado los tentáculos ya. Así nos estábamos buscando el 100% de mi carrera. Estábamos viajando el mundo entero. Pero yo mismo me di cuenta que ya tenía que ser algo. La música es un edificio de 100 pisos y yo estaba como en el 90. Entonces yo quería seguir. Gracias a este caballero y a todas las cosas que he aprendido porque a mí la unión mía con el señor Pina Record es para yo aprender lo que yo acabo de hacer. O sea, yo aprendí a producir con el mejor productor de discos de la historia del reggaetón. O sea, él lo acabó de hacer. Los discos de varios artistas habían desaparecido. El reggaetón empezó que solamente salían discos de varios artistas. Sí. Luego cuando se puso buena la cosa ahí empezó la demanda de los discos individuales como solistas o los dúos. Sí. Y los discos desaparecieron. Si tú te pones a ver uno de los últimos el último disco exitoso varios artistas del reggaetón lo produjo este caballero también que fue la fórmula. Al yo ver eso yo acabé yo acababa de llegar a la compañía yo dije contra ahora mira el tipo que me indirectamente él me va a enseñar a hacerlo. Porque yo estuve todo ese proceso en lo que se creaba la fórmula vi cómo era yo mismo empecé a llamar a los artistas mi mano derecha también que es Luyan ¿entiendes? Somos muy influyentes los dos y gracias a Dios tenemos mucho respeto. O sea a mí primero a mí me respeta en la música quien yo quiera que me respete quien a mí me interesa ganarme su respeto pues yo lo tengo y gracias a Dios la mayoría de las super yo no he tenido muchas diferencias con super estrellas del género los enemigos míos han sido todos ranas como dicen aquí en Santo Donde A mí Darillanki me ha respetado toda la vida tú le preguntas a Darillanki quién es de sus reggaetoneros favoritos y él te va a decir este servidor Don Omar lo mismo Teo Calderón igual Ivy Queen René Calle 13 Wisin y Yandel que aunque tuvimos todo el tiempo siempre hubo un respeto ¿Quiénes son los que a mí no me respetan en esta música entonces? Mira los nombres que yo te mencioné los otros son subalternos que tarde o temprano les molesta lo que está pasando yo tengo el respeto de los exponentes que de verdad a mí me interesa que me respeten y todos están en este producto todos dijeron que sí Darillanki no salió porque Darillanki estaba por Europa yo creo es el máximo el máximo líder de esta música él es el post Darill del reggaeton y todo el tiempo yo cuento con él o sea ese caballero no tiene un no para mí y lo pueden esperar mira ya yo tengo la canción con Teo Calderón sale Yandel Rafael Pina está hablando con Don Omar porque es un poquito difícil aunque estamos en la misma compañía el señor Don Omar el rey del reggaeton es un poquito difícil en cuanto a eso pero sí podemos llegar porque nosotros todo el tiempo hemos tenido una muy buena relación y ya o sea estoy anunciando aquí mismo estoy haciendo la primicia de que sí a final del 2016 vamos a tener el segundo volumen de Los Favoritos vamos a tener a Miguelo también a ella a mi Dios lo voy a secuestrar me lo voy a dar para Puerto Rico y lo voy a incluir en esta y nada vamos a seguir aprendiendo ¿Quién más dominicano? mira a mí me gusta Miguelo yo te dije ya que Marviva de casco va allá el Force no no que vuelvo y te digo que es que el Force se ha convertido al que le guste o no le guste el Force se ha convertido en uno de los favoritos de la música urbana esa es la realidad ha logrado más en un año que personas que tienen 5 7 por ahí entiendes o que eso es el revelación del año ¿tú crees? yo es que yo no esto no hay duda el único talento nuevo que yo que llegó a mis oídos donde quiera que yo me paraba era Mark B y no es que estoy hablando o sea yo escuché a Mark B en Colombia lo escuché en otro lado a otra gente me hablaba de la canción de él yo no quiero subestimar a nadie pero el único que ha tenido ese sonido así que se merece ese galardón es él vamos a ver si es por lo que el público diga yo creo que es de él exacto yo quiero hacer una preguntita Alcángel Alcángel tú que tienes tanto tiempo ya o sea que la gente solo ve la fama y la fortuna y el éxito a través de todos estos años que tú tienes en la música urbana ¿qué has tenido que sacrificar por la música por lograr ese sueño tuyo de alcanzar y hoy en día ser uno de los máximos exponentes del reggaetón bueno se han sacrificado muchas cosas cuando tú te aplicas a una disciplina lo primero es que tú tú dejas de hacer un montón de cosas que te gustan yo soy un chamaquito que a mí no importa lo alto que me lleve la música no importa que yo por mi trabajo de mi sueño y mi dedicación me haya metido en otra clase social yo amo mi barrio o sea yo no y en Puerto Rico Arcángel tiene problemas porque yo no vengo del mejor lugar de Puerto Rico incluso o sea yo soy de la calle calma yo soy de un barrio bastante respetado y tuvo su momento por ejemplo todo el tiempo a mí se me ha vinculado con el narcotráfico con el lavado de dinero y es todo por donde yo vengo es todo por donde yo vengo y el éxito que yo tengo en Puerto Rico cada vez que se tira la policía al barrio mío yo estoy y lo que me dicen es que yo hago ahí que tú quieres que yo haga si este es el lugar que más me gusta a mí que quieres o sea y primero yo tuve que alejarme de un montón de personas que yo las quería pero no iban a componer nada mi proceso yo alcanzo el éxito eso es lo que hay donde te llevo las anclas las que sí son buenas personas contra pero fulanito yo jangueando contigo no tengo ningún tipo de elección o sea tú no traes nada a mi vida que no sea problema tú te tienes que ir ahí es donde empieza entonces a regarse que la arrogancia se olvidó de la gente no yo saqué toda persona de mi lado que no me iba a ayudar a mí todo el que se quedó de alguna u otra manera está componiendo al éxito mío y lo estamos disfrutando hoy en día juntos así es bueno entonces nada alcángel gracias por visitar a los focas radio show nosotros somos familia casi no gracias entonces ahora vamos a hacer un review Melvin musical completo del álbum Los Favoritos disponible en las tiendas digitales también en Spotify también en YouTube en el canal oficial de Alcán Amazon en Amazon Google Play también lo podemos encontrar en la página de nuestro amigo como es Juan Santana Business Ey, 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 ey ha 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 Gracias por ver el video